Carla Cuello Carla Cuello 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 A la imaginación Dos balas blancas Una lluvia de estrellas Cae traviesa en la piel del mar En la cara tus pegas A canciedad La gramática ingresa Baila con las matemáticas Se hacen humo los problemas Y el mundo va Tierna la noche Dando color al amor Tierna la noche Cosiendo a la imaginación Dos alas blancas Tierna la noche Dando color al amor Tierna la noche Cosiendo a la imaginación Dos alas blancas Tierna la noche Tierna la noche Cosiendo a la imaginación Dos alas blancas Cosiendo a la imaginación Cosiendo a la aventura Tierna la noche Cosiendo a la noche Cosiendo a la habitación Dos alas blancas Cosiendo a la imaginación Gracias.